La acusación de la bancada republicana sostiene que Mallorca es culpable presuntamente de crímenes graves y faltas menores. Debido a su negativa deliberada y sistemática de hacer cumplir la ley de inmigración y nacionalidad de Estados Unidos. Según las alegaciones, las políticas dirigidas por Mallorca han permitido el ingreso de millones de migrantes indocumentados a través de la frontera con México. Violó la ley de tal manera que engañó al Congreso. Estamos hablando de la detención de extranjeros ilegales, la libertad condicional de extranjeros ilegales y su captura y liberación masiva. El Departamento de Seguridad Nacional desestimó el proceso de juicio político y aseguró que por esa vía no se solucionará el problema de un sistema migratorio roto, como lo definen los dos partidos. Por ahora, los cargos de juicio político deberán ser presentados en el Pleno de la Cámara de Representantes para ser sometidos a votación. Solo si son aprobados se abriría un proceso de juicio político en el Senado. La misma Cámara donde Mallorca forma parte de negociaciones entre la administración Biden y los republicanos, para alcanzar un acuerdo que en palabras del propio mandatario de convertirse en ley serían las reformas más duras para asegurar la frontera, que jamás se hayan sancionado en Estados Unidos. Aún si se alcanza el acuerdo, en la Cámara de Representantes el líder de la bancada republicana ha dicho que podría ser bloqueado, algo que sugirió Donald Trump, el favorito según las encuestas para convertirse en candidato presidencial en las elecciones de noviembre. Jorge Agobian, Voz de América.